Hola, buenos días, soy John Vendrell y hoy os quiero presentar cinco libros de fotografía que son realmente interesantes, libros que tocan diferentes aspectos de la fotografía, desde el fotoperiodismo, incluso más aspectos técnicos, pasando por la street photography. Para mí son libros que realmente han sido muy importantes e influyentes y por eso quiero compartirlos para vosotros. Pues probablemente muchos ya los conozcáis y en algún caso espero que sea algún descubrimiento para alguno de vosotros. Vamos a mirar un poco por encima estos libros a ver qué os parecen. Bien, aquí estamos con los cinco libros que os quiero recomendar. Como os he comentado, pues tocan diferentes aspectos de la fotografía y el primero de ellos es un libro de fotografía técnico, El fotógrafo en la naturaleza, de José B. Ruiz. Supongo que muchos lo conoceréis. Yo creo que es un libro, aparte de que está muy bien editado, pues toca los temas esenciales casi desde, digamos, desde un nivel cero a un nivel avanzado, pasando por cantidad de conceptos teóricos y técnicos, desde la composición y aunque sí que el título es Fotógrafo en la naturaleza, yo creo que es un libro que podría llamarse guía completa de fotografía porque como os comento, los aspectos sobre los que habla son inmensos. Está muy bien explicado, es un libro que lo lees y enseguida lo estás entendiendo con muchísimas imágenes que lo que hacen es reforzar las explicaciones que podemos leer a través del texto. Como os digo, es un libro con mucha fotografía y casi, diría que unas 400 páginas con lo imprescindible que deberíamos controlar. Un libro, yo creo que, indispensable de todas todas. Otro libro muy interesante, siguiendo un poco con la fotografía de naturaleza y de montaña, es un clásico, Galen Rowell, un montañero y fotógrafo. Es un libro en este caso, el título es Fotografía de naturaleza, una mirada interior. Es un libro con mucho texto y es uno de los libros probablemente que más me han influenciado. Es un libro muy bonito, sí que contiene imágenes, pero es un libro que llega muchísimo y yo creo que también es de lectura indispensable, aunque no os dediquéis a la fotografía de naturaleza, seguro que lo vais a disfrutar muchísimo. Galen Rowell, fotógrafo de naturaleza, fotógrafo que ya nos acompaña, pero el libro es realmente una obra de arte. Otro libro indispensable de reciente adquisición, Ansel Adams, supongo que todos los conoceréis y es una recopilación de 400 imágenes. Aquí sí que en los dos anteriores eran el primero un libro técnico con texto y el segundo es digamos un poco más introspectivo, también con mucho texto. Aquí pues vamos a ver básicamente fotografías, 400 fotografías empezando desde principios de 1900, si no recuerdo mal, la primera foto que está colocando en 1916 y vamos avanzando pues viendo cómo Ansel Adams iba progresando y desarrollando su trabajo. Evidentemente fotografía en blanco y negro, paisaje del oeste americano, en fin. Como os digo es meramente fotográfico, solo se nos va a indicar dónde está tomada la fotografía, pero es un libro también muy interesante, aunque no creo que sea tan imprescindible al menos como los dos anteriores que para mí lo han sido muchísimo. Un libro que hace bastantes años que tengo, Kenneth Cobré, sobre el fotoperiodismo. Es un libro aquí sí realmente de texto en inglés, con muchísima información sobre lo que representa ser fotorreportero, tocando absolutamente de forma muy amplia cantidad de aspectos, desde hablar de ética profesional, incluso hablar de cómo él gestiona su trabajo diario e incluso nos cuenta, no recuerdo por qué ciudad americana concretamente, pero cómo va con un escáner de estos de radio aficionado, con el coche intentando captar las emisorias de los bomberos, para estar atento de dónde están sucediendo cosas y acudir inmediatamente a contar la historia mediante fotografías. Es un libro realmente impresionante, con una cantidad de información abrumadora y que os recomiendo directamente como libro imprescindible, aunque ya veis que estamos tocando diferentes temáticas, pero es un libro que es realmente impresionante. Y para acabar, un libro también todo un clásico de la agencia Magnum, Hojas de contactos, son 68 fotógrafos de la agencia Magnum, y aquí es un libro impresionante, la edición que yo tengo es edición de Blume, si no recuerdo mal, sí de Blume, está en castellano. Y lo que básicamente nos comparten los fotógrafos son las hojas de contacto, es decir, en analógico, un carrete escaneado, a ver si os muestro alguno más, que lo veáis un poco mejor. Pues aquí estamos viendo un carrete escaneado con todas las tomas y las tomas que se escogieron, porque se escogieron estas y no otras. Y en definitiva es una lección de perseverancia, perseverancia del fotógrafo. No os creáis que, aunque sean grandes maestros, que lo son, pues sea simplemente salir con la cámara, hacer dos disparos y volver a casa con la foto ganadora de premios y la foto fantástica y genial. Hay una persistencia en el trabajo, una búsqueda que pasa por persistir, por descubrir o intuir que hay algo interesante en esa escena o en ese momento, y persistir tirando fotos hasta que vas afinando y encuentras el momento decisivo o como queráis. Es un libro tremendo, genial, yo creo que entra dentro para mí de los imprescindibles, al igual que el de Galen Rowell y el de José B. Ruiz, el de Kenneth Cobre también del fotoperiodismo, también imprescindible. Y en definitiva, pues bueno, son, en ese caso es un libro caro, lo podéis encontrar todos, si no recuerdo mal, los he comprado en Amazon. Hay incluso una edición de coleccionista, y si no recuerdo mal, pues vale unos 400 euros la edición de coleccionista. Y esta es la edición normal, pues que podéis encontrar en librerías, y es un libro totalmente accesible. 100 euros de libro, eso sí, pero que merece su pena sin dudarlo ni un segundo. En fin, estos han sido, pues, 5 libros, ni más ni menos. Para mí libros muy importantes, algunos hace muchos años y otros son más recientes, pero que encuentro todos ellos interesantes, principalmente estos 4, para mí indispensables, preciosos, y Ansel Adams, pues también todo un referente. En fin, eso es todo, espero que haya sido de vuestro interés, y hasta la próxima, muchas gracias.